Son tus ojos dos luceros que iluminan mi existir Y tu cuerpo tan radiante con tu aroma refrescante Tu mirada soñadora, tu sonrisa encantadora Y por las noches de anhelo, mi mente vaga en gran deseo Tu sonrisa, tu sonrisa tu mirada, tu mirada y tu cuerpo me hacen temblar Que tu sonrisa y tu cuerpo y tu mirada me hacen temblar Tu sonrisa tu mirada, tu mirada y tu cuerpo me hacen temblar Que por las noches de sueño y te venero Tu sonrisa tu mirada, tu mirada y tu cuerpo me hacen temblar Mi mente vaga en gran deseo La calidad no se presume Se demuestra DJ Solecito Mix DJ Solecito Mix La calidad no se presume Se demuestra Se demuestra DJ Solecito Mix DJ Solecito Mix DJ Solecito Mix Si por las noches de anhelo, mi mente vaga en gran deseo Tu sonrisa tu mirada, tu mirada y tu cuerpo me hacen temblar Tu sonrisa tu mirada, tu mirada y tu cuerpo me hacen temblar ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias.